La Biblia Ilumina Tu Vida Recordarles que nuestra Fundación Futuro Cierto tiene abierta la campaña durante todo el año 2024, hermanos y hermanas. Todo el año 2024 tenemos abierta la campaña de 50 pesos, 50 pesos por cada miembro de familia. Queremos impactar, hermanos y hermanas, a un millón de dominicanos que aporten 50 pesos. Yo sé que vamos a aportar más. Y llegar no a los 50 millones, sino a los 100 millones. Si cada dominicano es generoso, 100 pesitos. Ya son 100 millones de pesos, hermanos y hermanas. Y recordarles que la meta es, hermanos y hermanas, no un millón de dólares. No, 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 no. La meta es 50 millones de dólares todos los años para acelerar el desarrollo de los pobres. La Fundación Futuro Cierto es una fundación creada, ideada por Papa Dios en beneficio de sus pobres. Los pobres, los pobres, hermanos y hermanas, los pobres, a ellos queremos beneficiar. Pero este año queremos impactar este millón comenzando, ¿verdad? Impactar un millón de dominicanos. Que aporten los 50 pesos. Siempre pensando en más, porque Dios siempre es más generoso que nosotros. Entonces, por favor, hermanos y hermanas, trabajemos, trabajemos. Ayúdennos con esto. Aparecen las cuentas, en la promo que tenemos. Y a trabajar, a trabajar. 50 pesos por cada miembro de familia, hermanos y hermanas. Por cada miembro de familia. En tu familia son cuatro. 200 pesos. Tres, 150 pesos. Entonces, yo espero, ¿verdad? Que cada estudiante de nuestra escuelita ya haya aportado sus 50 pesos. Cada miembro de familia, hermanos y hermanas, démonos prisa. Aceleremos la historia. Tenemos la adoración perpetua, el rezo del cenáculo, la conciencia filial para acelerar la historia. Desde el aspecto espiritual. Tenemos la fundación Futuro Cierto para acelerar este progreso social. Progreso social para los pobres. Techo digno. Educación de calidad. Salud, cuido y protección de la madre tierra. Hermanos y hermanas, hoy vamos a comenzar un tema en este tiempo ordinario. Tema fascinante, hermanos y hermanas, en la espiritualidad. Se trata del deseo de Dios. Desear a Dios. Recuerden que en nuestra escuelita hablamos mucho, utilizamos mucho la analogía entre lo natural y lo sobrenatural. Todo ser humano tiene deseos naturales. La comida, el agua, el deseo del descanso. El deseo, el apetito sexual, hermanos y hermanas. Tenemos deseos. Y buscamos cómo satisfacer esos deseos. Tengo hambre, pues voy a comer. El apetito sexual se satisface de la óptica bíblica, ¿verdad, cristiana? Con la esposa, con el esposo. Como Dios manda, ¿no? Con los hombres y mujeres, con tantas cosas. Tantos desórdenes sexuales, hermanos y hermanas. Pero todo ser humano, ¿verdad? Tiene el apetito sexual. Nosotros que hacemos votos de castidad, pues, no le damos satisfacción a ese apetito. Lo consagramos totalmente a Dios. Y vivimos en paz y en armonía. El religioso, el sacerdote célibre, es una profecía del futuro. Recordemos que Jesús nos dice que en el cielo no habrá matrimonio. Seremos como ángeles. La sexualidad pertenece a la dimensión histórica del ser humano. Pero cuando el ser humano entra en la eternidad, el ejercicio de la sexualidad va a desaparecer. Entonces, así como tenemos, hermanos y hermanas, estos deseos naturales también, cuando crecemos espiritualmente, cuando desarrollamos nuestra vida sobrenatural, hay un deseo de Dios que se expresa, como lo veremos, hermanos y hermanas, bellísimamente en los Salmos. Y en los profetas. Vamos a ver a Isaías, por ejemplo. Para mí, el Salmo que más expresa este deseo de Dios es el Salmo 41. Y tomo la lectura del Salterio. Una traducción bellísima. Dice, Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el grosero de Dios? Como lo más bello, hermanos y hermanas, del Antiguo Testamento. Sobre este deseo de Dios. Y tomas realmente el deseo natural más fuerte. Somos 70% agua. Aguas. Tengo sed. Tengo sed. Agua. Como busca la sierva corrientes de agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el grosero de Dios? El contexto del Salmo es el exilio. El salmista está exiliado. El pueblo de Israel está en el exilio. No tiene un templo. Quiere entrar al templo de Dios. ¿Cuándo entraré a ver el grosero de Dios? Pero ese deseo lo tiene el salmista en el exilio. Todos debemos tener este deseo de Dios como busca la sierva corrientes de agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Hermanos y hermanas, tenemos nosotros sed de Dios como sed de agua. Cuando tengo sed de agua, esta sed natural, busco el agua. Busco satisfacer mi sed. Busco agua, 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 agua. Pero el deseo de Dios, hermanos y hermanas, no es natural. Es sobrenatural. Sobrenatural. ¿Dónde están los hombres y mujeres que desean a Dios? Que pasen la noche entera en la oración de Dios. Que deseen más el sagrario que el manjar más suculento. Por eso, hermanos y hermanas, les recomiendo esta oración, pidiendo precisamente el deseo. Es una oración dirigida al Espíritu Santo, quien es el que crea el deseo de Dios en nosotros. La oración es esta. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, crea en mí, despierte en mí el deseo de Dios. Desciende y despierte en mí el deseo de Dios, el hambre de Dios, el apetito de Dios. De tal manera que ningún hombre apasionado por una mujer me supere a mí en mi pasión por Dios. Que ningún hambriento de alimento me supere a mí en mi hambre de Dios. Y que ningún sediento de agua me supere a mí en mi sed de Dios. Cuando esto sucede, llegaremos prontamente a la santidad. Yo siempre recuerdo y comento, hermanos y hermanas, cuando yo era adolescente, muy adolescente, que trabajaba en un matadero, lugar donde solo se hablaba de mujeres, y gromo, y se trabajaba mucho. Muchos trabajos y sexo. Los fines de semana, todos esos hombres se iban a buscar mujeres. Y yo recuerdo un hombre que le dijo a otro hombre, compadre, por esa mujer soy yo capaz de irme al fin del mundo. Yo nunca he olvidado esa frase. Escuchada hace más de 50 años, en un matadero. Y le aplico a la vida espiritual. Señor, que ningún hombre apasionado me supere a mí, mi pasión por ti. Ese hombre capaz de irse al fin del mundo, al fin del mundo, al fin del mundo, a buscar la presa, una mujer. ¿Soy yo capaz de irme al fin del mundo, buscando la santidad? Ese hombre apasionado por esa mujer no supera a nosotros. ¿Dónde están los hombres que quieran amanecer de vigilia en el sagrario? Yo recuerdo haber escuchado de un profesor, no lo he leído, pero lo escuché de un profesor doctor, de un padre de la iglesia que decía a los hombres, yo quisiera que ustedes se apasionaran por Jesús como se apasionan por sus mujeres. Apasionense por Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, y esto es verdad, cuando tenemos pasión por Jesús, ningún hombre apasionado por una mujer no supera a nosotros en nuestra pasión por Jesús. Y aquí comento a ese gran místico, ese joven, San Rafael Alnáez, que decía él, ¿qué sabe el mundo del corazón enamorado de un novicio? Y si algo es fuerte, hermanos y hermanas, en los seres humanos, es cuando son novios, esos muchachos y muchachas, novios, pero este santo, joven, decía, ¿qué sabe el mundo del corazón enamorado de un novicio? Hermanos y hermanas, les recomiendo esta oración que la hagamos, la repito, amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios, no perdón, amado, eterno y adorado Espíritu Santo, amado, eterno y adorado Espíritu Santo, desciende y despierta en nosotros el deseo de Dios, el hambre de Dios, el apetito de Dios, el ansia de Dios, de tal manera el hombre que ningún hombre apasionado por una mujer me supere a mí mi pasión por Dios, la mujer de tal manera que ninguna mujer apasionada por un hombre me supere a mí mi pasión por Jesús, que ningún hambriento de alimento me supere a mí en mi hambre de Dios y que ningún sediento de agua me supere a mí en mi sed de Dios. Lo sobrenatural supera siempre lo natural. Pidamos, hermanos y hermanas, el deseo de Dios, el ansia de Dios, el apetito de Dios que se cumple en nosotros esa bienaventuranza del eterno amado Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad, los que tienen hambre y sed de Dios, los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, cree en nosotros, despierde en nosotros el hambre, la sed, el apetito, el ansia de Dios. Quedémonos en silencio, hermanos y hermanas, y pidamos al Espíritu Santo que descienda con poder y despierta. cree en nosotros el hambre, el ansia, la pasión, el apetito de Dios. el apetito, y el apetito, Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Amén. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita en el planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y leinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Y acelera en nosotros la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Bendice Jesús los hogares destruidos por el adulterio. Amén. Bendice Jesús los hogares. Bendice Jesús los hogares. Amén. Que haya comprensión, unidad entre los esposos, entre las parejas, fidelidad. Bendice, bendice a los niños. Bendice a los adolescentes, a los jóvenes. Que te conozcan a ti, amado Jesús, el camino, la verdad, la vida. Que se apasionen por ti, amado Jesús. Y en ti encuentren la plenitud de la felicidad, de la paz, del amor, de la verdad. Amén. Bendice Jesús nuestros hogares. Bendice los enfermos. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.